Los municipios todos recibieron menos recursos para la generación también de capacidades de inteligencia, de investigación. Los propios municipios han tenido que destinar recursos para que se hagan los exámenes de control y de confianza y por supuesto también para equipar a sus policías municipales. Ellos eliminaron el seguro popular y más de 3 millones de poblanos se quedaron sin servicios médicos gratuitos. Y se estima un incremento del 31% del gasto en los hogares en servicios médicos. ¿Qué es lo que nos dice la gente en general? Pues sí recibimos algún tema de beneficios de algunos programas sociales, pero ese dinero que recibimos de los programas sociales lo tenemos que invertir en la falta de doctores y de medicinas que no tenemos. Por eso desafortunadamente los pacientes desafortunadamente más pobres son los que enfrentan la falta de medicinas, la atención hospitalaria, las atenciones. Pasó de 3,656 pesos en 2019 a 2,911 pesos en el 2021, es decir, se disminuyó en un 20%.